Sí, ya valió madres. ¿Estás preguntando por un maravilloso? Sí, sí, sí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Wow, está increíble. Hace un año exactamente, mi hija Mediana, que tiene 17 años, se fue a estudiar a Canadá. Me gustó porque además como que todo lo hizo ella, todo lo gestionó ella, yo como que ni creía que lo iba a hacer. Y de repente fue de, pa, firme estos papeles. Y yo, ¿qué es? Es lo de Canadá. ¿Qué de Canadá? De que me quiero estudiar un año la prepa. Ah, ok. Y lo terminó logrando, lo cual me pareció súper chido. No que lo lograra, sino la experiencia que puede vivir cualquier persona que se va un año de su casa a vivir a otro país. Le fue muy bien, me parece. Porque además se encontró con un novio que se llama Jackson. Que además es muy raro porque mi hija nunca había tenido como el interés así de un novio. Como que siempre perdí el interés muy rápido. Como que le decía, ¿y ese güey que te gustaba? Nada, ya. Empezó a hablar como bebé. Ya, es que cursi. Oye, ¿y ese güey que te gustaba? No, es todo celoso. No me deja tener amigos. No, que hagas con él. Y se me hizo muy extraño que a este güey le cayera bien, le gustara y terminaran siendo tan chida pareja. Ahora me voy a Canadá a conocer al novio de mi hija. A conocerlo bien porque ya lo conocí. A la familia, más bien, del novio de mi hija. A los amigos de mi hija. A la escuela de mi hija. El pueblo de mi hija. Todo lo que ha vivido mi hija en un año. Lo voy a concentrar en unos días de vacaciones. Lo cual me llena de emoción. Tendré que hacer un video para compartirlo con la banda. Para que la banda que ve mi canal, esté feliz. Todos por ustedes. Ok, valió madres. Se atoró una mochila. Valió madres. Lo bueno es que ya salió la mía. Adiós, idiotas. No, no, no. Ella la tiene. Si, mova esta carro un poco. Ok, ahí está. No, espera. ¿Qué vas a hacer Mila? Backflip. No m****! Dos, tres. Ha creído de verdad. No mames No mames ¿Qué son estos malditos? Eh, amigos ¿Qué es este lugar? Es mi escuela Y la sacó de la vida académica Y la llevó a la vida malandra A la vida raperra ¿Aquí hay perreo? ¿Aquí se perrea? ¿Aquí hay perreo? ¿Aquí no se perrea, no? No, sí, sí se perrea ¿Pero cómo perrean las canadienses? ¿Y tú cómo bailas, Mila? ¿Qué es eso? ¿Para limpiar tus zapatos? Sí Para limpiar tus zapatos ¡Qué mamonería! No lo puedo creer Y que estuvo bueno el partido, ¿no? ¡Qué buen paso me diste, güey! ¡Gracias, güey! Oye, ¿me das un rai? Vamos Bienvenido Bienvenido Quiero conocer todo 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 Aquí es un tour de mi escuela Es el Lost and Found Ok ¿Tienes algo? No No, nada Estas son todos los... Rugby... Awards Awards En el equipo No mames, que trifiques de escuela De películas, ¿no? Sí Y como que todas las fotos No, 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 no No, 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 es que te hagas Ya Es así Es tan dark I... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. Métela de aquí, el tiro libre. No, y ve, la salida del gimnasio, ve literalmente, o sea, ay, sales al bosque. ¡Guau! Está brindísima, tú es cool. Todo eso es bosque y después si sigues, llegas al mar. ¿Y ahí no hay osos? ¿Alberta? Sí, obviamente. ¿Viste cómo acá arriba hay... Sí, bicis y gimnasios. Ajá, es literalmente un gimnasio, gratis. ¡Guau! ¡Guau! Now, do it, do it, do it until you get it. No. To put it in my video. Vamos a estar aquí dos años. Oh. En diez intentos, los noves ¡Suscríbete al juego! No tengo estilo Tres, dos, uno ¡Bam! ¡Ok! ¡Oh! ¡Pres esta chinga! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú! ¡One! ¡That's in! ¡Oh! 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 ¡Pas it for Kundo! ¡Fakundo goes in! ¡Fakundo shoots! ¡Oh! ¡Oh! ¡He bricks it! ¡Oh! ¡You're so close! ¡I'm done! ¡Defeated! ¡Tres, dos, uno! ¡One! ¡Bam! Ok, ¿a dónde vamos ahora? Ahora vamos a el tour de la escuela. Estas son todas las generaciones de rock page. Estas son todas las generaciones de rock page. Este es el de música. El de música. No mames, es que chingón. Let's play some shit. ¿Qué p*** en su escuela que tienen con trabajos? ¡Pully! Esa es la que grabé mi primera canción de rap. Ok, ¡focus! No tengo idea, esto es con lo que controlan todo el audio y las luces de acá. ¡Qué bonito! Este es el hombre. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Hola! 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 ¿Los han encontrado? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es gratis! ¡Gracias, tienen gratis! ¡No, es weev! ¡No, es weev! ¡Oh! ¡No! Indígena, es que... People's Day. Este es como un... para recobrir fondos para Ucrania. Aquí tenías tu local. No, aquí no tenía mi local, pero te voy a enseñar que el baño no me todos co... ¿Neta? Sí. pero wait what's this washroom for oh yeah definitely sex yeah nice este es el film room aquí hacen películas normalmente está todo rojo así está super cool where are all the computers? I don't know they got taken what is this? esta es la escalera pero ven esta es la cafetería se hace piano you got it you had it no, no puedes decir tanto ruido porque no es ruido aaaataa escuela nerd hay un piano pero no puede hacer ruido este es el salón de textiles textiles ah textiles costuras y todo eso es que a mi hija ya se le olvidó hablar en español no, nunca me supe nunca me supe la palabra en español este es el lab el lab donde hacen química este es el kitchen food es verdad no es cierto es la clase de cocina o sea había clase de cocina en tu prepa hay clase de cocina qué chingón y por qué no te metiste clase de madera no mames hacen como cajas y así alguien está haciendo como un piano ahí de madera no puedes pasar tu no, sí, quiero ver no hay un profesor ahí ah sí hay es el profesor, le podemos decir que sí podemos pasar pero estoy escuchando algo con su cero hola hola ¿puedo venir por un segundo? claro que puedes gracias porque mi padre quiere ver yo soy de México ok oh, es bueno es bueno mi nombre es David Facundo yo soy el profesor de cocina aquí y tú nunca tomaste mi clase no, yo quería tomar tu clase es el tiempo ¿tienes hacer este piano aquí? no, este es el viejo piano ah, ok que están tomando una parte así que sé un hombre que hace guitarras ok así que voy a tomar el árbol de eso y le daré a él qué lugar qué lindo oh, es increíble y esto es donde están diseñando o qué? sí, exactamente diseñando, trabiendo en allí construido en aquí hay un computador donde hacemos todo el trabajo ok he estado aquí por 26 años wow eso es lo más viejo voy a dejar el próximo año ¿por qué? oh, es muy viejo es hora de ir es increíble es increíble wow yo estaba en ninguna de estas ¿por qué no te metiste a nada de esto? ¿no te llamó la atención? no, me metí así a química, matemática no, pura clase de hueva ¿por qué no te metiste a carpintería, a diseño, a música? ¿por qué estoy? ¿no te llamó la atención? dijiste, ah, mejor no, porque sí mejor voy a ir a mi casa porque ve estas son las paredes ciencia 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 experimento experimento ¿es tu hermano? ¿qué pasa? ¿un hermano? no, mi padre es tu padre es joven es joven es joven no mucho no, 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 no no, 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 no no, gracias gracias aquí haces los experimentos porque aquí tienen como las salidas de gas esas cositas que ves por ahí las chiquitas ah, sí no, 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 no nuestra equipo ¡coconetes! el salón que ves allá era mi ex salón de inglés después tu salón de japonés mi salón de japonés está hasta allá lo odiabas sí, lo odiaba lo ves y sufres sí, no, me, me, oh no, no, no sus hermosas el salón de japonés después allá afuera hay como hidroponía porque también hay una clase de hidroponía ¿y hay motos? no, no hay motos ¿por qué no? ¿estás? ¿para qué sirve la hidroponía? para hacer lechugas grandes eso es tan bonito Este es Hidroponis. Hola. Hola, Ms. Kuhlhardt. Bien, este es mi padre. Ms. Kuhlhardt. Hola, ¿cómo estás? Estás tan joven. Eso es lo que todos dicen. ¿Todos dicen eso? No, no, el hombre que me dijo si soy su viejo hermano. Oh, sí, 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 sí. No, es demasiado. Bien conocido. Bien conocido, Kuhlhardt. Tu hija es increíble. Sí. Sé que sabes eso, pero es increíble. Gracias. Estoy tan triste de decirle adiós a ella. Sí, fue muy feliz. Estoy feliz de tenerla en México. Lo sé. No estás feliz, pero... No estoy feliz. Estoy triste, sí. Nosotros creemos que debería estar aquí. ¿Qué haces? Estoy regresando a un libro. Harry Potter? Porque yo quería leer toda la saga de Harry Potter mientras estaba acá, pero solo me alcanzó para leer dos. Entonces aquí dice, Return books here. Y luego dice, Thank you. Adiós. School. El bosque. The ocean. The ocean. Smoking trail. O sea, este es el trail para pachequear. El pachitrail. El pachitrá. Cristo. ¿Cuál es tu historia? ¿Están muy alto en el nido? Ok. Una vez ya nos sacamos. Cuando están en el norte del norte en el norte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué triste es? En vez de ser unas adobadas, son con catsup. ¿No extrañas las adobadas? O los Doritos Incognito. O los Takis Fuego. Los Takis Fuego sí hay aquí. ¿Sí? ¿Qué extrañas de México? A tu papá. A tu padre. ¡Nice! ¡Let's go! ¡Fresco! saca la manguita no es cierto, estoy mamando gracias ahí estuvo no tecnic ¿porque terminas asi Lela? porque esta super cool no la competencia es ver quien lo deja mas cerca de la bandera va ganando el jackson nooo mira nomas dejalo ahi cerquita no tienes que darle duro horrible es bueno es una buena es una buena buena guay espera papaya es bueno es bueno se paso adios es bueno es bueno mierda ganaste mierda me quedo un metro y medio bueno ya gane en el golf no es cierto les puse una madriza a estos weyes no es cierto osea literalmente el perdió osea yo saque 6 el tuvo 7 puntos y viste pelonas estuvo así apenas estuvo 3 me la pelaron me la pelaron durísimo hace huevos listo estuvo bueno y la verdad si si fui muy pendejado si no pésimo mi papa es pésimo pésimo y dice que nos intentaba dar clases el no les di tan buenas clases que me ganaron imagínate como ser el tan buen maestro que fui mejor maestro que jugador es un bar es que el barrio? es tan raro es tan raro wow oh y está tan raro en la cabeza es tan raro bienvenidos al mario en el mario tan raro tan raro ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Woohoo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué increíble! ¡There's so many! ¡Oh, Dios mío! ¡Es so cute! A mí me emociona mucho ver animales in the wild. Pero, no sé, ver un venado aquí. Me parece fascinante. Estoy muy emocionado. Es lo normal. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! 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 ¡Sos güeyes! ¡Pero me da esto! ¡Es por cumpleaños! ¡Es por cumpleaños! Hoy es un día para cotorrear. Chingón, así amanece Vancouver. Bueno, amanece a las 12, ¿no? Lucadis, qué bonito. Voy a ir a conocer la ciudad. Y estos güeyes, pues, ayer se fueron de fiesta y me tienen aquí sin desayunar. Estoy pinches muriendo. Y ya, quiero activar mi vida. ¡Actívate! Hola, Mila. No me grabes. ¿Por qué? Esto es por eso que no me gusta ir con mi papá. ¿Qué dices? ¡Eso es su trabajo! Porque odio turistear contigo porque siempre es como... Tienes que hacer una escena... Tienes que hacer una escena rarísima de donde estemos. Entonces, no puedes caminar con una persona normal. Tienes que estar grabando todo. Y luego, cuando ves los videos, me dices, ¿qué chingón? Cuando estuvimos en ese lugar. Sí, pero digo... Pero me acuerdo también de que me la pasé... O sea, dijo como... Ay, me lo hubiera pasado mucho mejor si no estaba grabando. Es que yo no puedo vivir sin grabar. Ya sé. Y desde chiquita siempre tengo un problema. Yo grabo, luego existo. Ay, huele a marihuana. A marihuana. Desde chiquita siempre tenía un problema con eso. O sea, fuimos a African Safari y un chango se nos metió al coche y todos así... ¡Ah! Y mi papá grabando. Obviamente. ¿Qué esperabas? ¿Un chango adentro del coche y yo gritando? ¡No! O sea, cuando yo era chiquito también me cagaba que mi papá siempre quisiera tomar fotos de todo momento. ¿Tú por qué lo haces? Porque luego veía las fotos y decía, qué chingón que mi papá tomaba fotos de todo momento. Ahora tengo unas fotos bien chingonas de cuando yo era niño. Tú tendrás videos bien chingones, editados, musicalizados. Yo me la paso mucho mejor cuando no grabo que cuando grabo. Y digo, está en mi memoria. Y digo, ay, me la pasé súper bien. Desde ahí veo una foto y dije, ay, pues sí me la pasé bien pero me lo hubiera pasado mejor si no hubiera tomado esta foto. ¡Ah! Nunca vas a decir eso. Nunca vas a decir, estuvo bocamadre, excepto porque nos paramos a tomar esta foto. Oye, está verjísima esa playa, ¿no? ¡Oh, shit! ¿Qué te pasa? ¡Oh, shit! O sea, unos anillos, el lugar donde la gente viene a proponerse a Cade. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Qué tierno, güey! Y ya valió madres. Ya la están proposing a my daughter. ¿Estás preguntando por un maravilloso? Sí, sí, sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijiste? Estaba pensando sobre eso. ¿Estás mentira? ¿Estás mentira? ¿Estás mentira? ¿Estás mentira? ¿Estás mentira? ¿Estás mentira de ti? ¿Estás mentira? ¿Estás mentira de ti? ¿Estás mentira de ti? ¡No haces mentira! ¿Estás mentira de ti? Abre los brazos Trata de frente Y ve hacia adelante Avanza, güey Eso Llega hasta el final Porque te brincaste al principio Sí ¿Bien? Me compras mi playera ¿Cómo estará la situación en Canadá? Que en un Starbucks Hay un lugar para dejar tus jeringas ¿Te vienes a drogar a Starbucks? Bueno, por lo menos Desecha tus chingaderas bien Dime, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A ti no se pregunta ¿Dónde vamos? No, no, no ¿A dónde vamos a ir? Es, ¿a dónde vamos? Ah, ¿y a dónde vamos? Al coche Para ir a dónde Ah, a un dispensario y de moto Pero ¿dónde? ¿A dónde? ¿Qué hablas? ¿Dónde está el dispensario? O sea, ¿qué zona? ¿A dónde nos movemos? A ver, yo no fumo No sé ni dónde está Oh, que la chinga ¡Bien! Chau.